¡Suscríbete! Para volver con todo. Uno no puede salir a la calle. Ay, ay, ay. Bueno, hablemos primero de esta colecta que se viene. ¿Qué va a ser? ¿Dónde y cuándo? Mañana en la escuela secundaria media 4 en Villa Dulcin, creo que se conoció así. Sí, Villa Dulcin. Está en colectora, colectora del 2900, 2004. Una cuadra antes de la caminera. De la caminera, de la subidita. Mirá, en ese lugar, hace tres años atrás, los chicos de sexto comenzaron a hacer un proyecto de donación de sangre. Y, bueno, fuimos a dar una charla, luego hicimos una colecta con mucho éxito. El año pasado la repetimos con 45 donantes. ¡Qué lindo! Y usted es digno de ir para ver. Porque, miren, el año pasado los chicos se habían hecho en una mesa con cerámica, glóbulos rojos. Entonces uno era el A, el otro el B, y explicaban por qué se le dice a un grupo sanguíneo A, por qué un grupo sanguíneo B, haciendo los anticuerpos. La verdad que el trabajo que hacen es, no saben, la escuela se adecua a toda, tenés carteles de mesa de recepción, luego hacen un desayuno. La escuela se viste para la jornada. Se viste de rojo, te digo yo. La escuela se viste de rojo, contribuyen los chicos, hacen un trabajo increíble de lo que es la promoción. Donde luego traen a sus familias y el desayuno es altamente más que más. ¿Ah, lo preparan ellos también? No, lo arman todos ellos. ¿O lo arman ellos? Y arman regalitos para entregar a los donantes. La verdad que para nosotros mañana es un día de fiesta. ¡Qué lindo! Vamos con muchas ganas y más teniendo a estos chicos que le ponen tanto para lo que es la promoción de la donación de sangre, factor importantísimo en nuestro accionar. ¡Ay, cómo estoy hoy! No, está. Síndrome de abstinencia tenía. Exacto. Esto que pasa allá en la escuela de Villaldunzin, en la secundaria 4, ¿ocurre en otras escuelas o son únicos, por así decirlo? En escuelas no. Nos ocurre, por ejemplo, en San Manuel, en, bueno, en otros lugares donde, por ejemplo, Globan. ¡Claro! Globan tiene un gran compromiso. La universidad, la universidad ya entra dentro de su programa académico como actividad de extensión universitaria. A la universidad vamos en noviembre. El 7 de noviembre vamos a estar en la universidad. Ahí también llueve, los chicos donan, los centros de estudiantes. El año pasado lo tuvo veterinaria, arman los desayunos. La verdad que con todos estos años de venir recalcando la importancia de la donación, hemos logrado el compromiso de la sociedad que era lo que siempre anhelábamos. Claro, claro. Y se va logrando en distintos sectores. Y ese, mirá, Claudio, yo me acuerdo, la primera fue en el 2011, que la hicimos en el teatro. Sí, claro. Que era una locura. Y me imagino que alguno renegaría. Igual, lo más icónico fue la donación en vivo de Claudio. Sí, claro. Yo quiero que la repitamos, ¿eh? Sí, sí, ya no está la doctora. No, no, no. Ya no está la... Porque vamos a contarle al público. Contá, contá, contá. La doctora Batistelli en ese momento nos iba hablando y nos decía, me parece que se está poniendo pálido. Tenía miedo que yo me desmaye. Porque desmayarse en cámara es todo un problema. A lo cual le dije a Claudio, vos te desmayás y te quedás con los ojos abiertos hasta que vayamos a la tanda. No, fue... Y cayó gente de la calle, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Me acuerdo que pasaban por acá. No, no, fue... La verdad que, bueno, es desmitificar el cuco de lo que es la donación de sangre. Exactamente. Es fundamental, ¿no? Que es algo que lo hace alguien sano, estando bien, no implica riesgo. Sí, que no implica riesgo ni que te genera ningún contratiempo para la salud, todo lo contrario, ¿no? No, no, no. Sí, está bueno eso, está bueno. Y hoy en día la demanda, ¿cómo viene? A ver, en alguna oportunidad hemos estado conversando medio como con un toque casi como de desesperación. Ahora, hace algunos meses que no, por suerte, ¿no? No, no, no. No tanto. Desde el Estado vivimos siempre. Ah, bien. O no nos enteramos nosotros. No, no nos hemos, sí, no lo hemos hecho extensivo. A ver, ya no tenemos más esa situación que hace unos años atrás se producía por el hecho de esto de operaciones no programadas. A veces había operaciones que había que suspender porque nos enterábamos del grupo sanguíneo. Que era difícil. Entrando a la sala de operaciones. Un cero negativo. En algo programado, ¿no? Obviamente que las eventualidades están. Claro, obviamente. Pero algo programado, entonces hubo toda una charla con cirujanos, traumatólogos y demás. Y hemos, ahora estamos bien articulados. La gente viene 15 días antes. Nosotros ya sabemos, y es lo que siempre decimos, no convertimos una urgencia en algo que es programado. Como ya sabemos. Claro. Ya sabemos que hoy se opera un cero negativo. Bien, el señor, la persona sí pudo colaborar, trajo donantes. Nosotros ya preparamos sangre para esa cirugía. Ese era lo que se nos suscitaba en ese momento. Igualmente, el hospital trabaja en la emergencia. Claro. Por ende, nosotros... No sabemos cuándo ni qué cantidad. Nunca se sabe, exacto. Siempre hablamos con los chicos. Uno entrega una guardia y decís, estuvo re tranquila, nunca lo digas. Nunca lo digas. Nunca lo digas. Yo tengo una pequeña anécdota con una compañera, cambio de guardia de sábado a domingo. Y mi compañera no hacía mucho que estaba en el hospital y me decía, yo nunca tuve un accidente grande. No, mirá, no, viste. Los nervios es el que hasta que llegás a la guardia, una vez que llegás, vos entrás en modo trabajo. Claro. Ay, yo nunca tuve. Y lo repitió varias veces. Bueno, se fue y tuvo un chequeo múltiple. Cosa que casi la llamo... No vemos. Nunca más. Son esas cosas, ¿no? Porque uno nunca sabe qué va a pasar. Por eso el hospital... A veces dicen, ¿por qué no piden donantes? Nosotros pedimos que se acerque el voluntario. Claro. Porque en el hospital nunca se sabe qué puede pasar. Claro. ¿Sí? Igualmente hay mucha respuesta. Mucha. Bien. En estos días hemos tenido mucha respuesta por un paciente que lo hemos visto. Ahora tenemos que hablar un poquito de eso. De él y, bueno, y la gente responde. Responde. Y ya les digo, surgen estas... Es más, por una cuestión de logística y movimiento, estamos limitados para hacer colectas externas. Esto a la población. Porque es difícil salir con todo lo que hay que salir. Es muy difícil. Pero es difícil. Es muy difícil el capital humano porque todos... Bueno, uno, cuando salimos a una colecta, es trabajo extra. Claro. Nuestro día de guardia no podés salir, te tenés que quedar. Claro, claro. Entonces toda esa logística lleva y se nos... La verdad que se nos ha complicado últimamente poder salir, pero cumplimos con los que más podemos. Voy a hacer una pregunta incómoda. Cuando salen, ¿se los pagan? Eso corre como hora extra. Es incómodo. Es incómodo. Reconojo que es incómodo. Eso corre como hora extraordinaria. Claro, que el sistema integrado de salud se lo tiene que autorizar también. Hay que autorizar. Porque si no lo autorizan, digo, no es fácil. Otra vez se van a hacer colecta afuera. Otra vez salen los checos. Les dicen. Y a veces nos trasladamos de ciudad. Nosotros hemos ido a Vela. Claro. En Vela tenemos la mamá de Ignacia. Lo digo porque lo hace público ella. Ignacia es una pequeñita que recibió un trasplante de médula. Correcto. Y fue algo muy inusual. Porque la donante es de San Manuel. Lugar donde nosotros vamos a hacer colecta. Donde nosotros la recepcionamos y se inscribió en el registro de donante de médula. O sea, y a Ignacia la tratábamos. Claro. Porque ya, gracias a Dios, ahora está bien. Y tuvimos el donante y la paciente en el mismo circuito. Ah, qué bueno. Nunca se da eso. Muy rara vez. Es muy raro. Es muy raro. Me atrevo a hablar. Es menor. Pero la madre lo ha hecho público. Y lo pone en las redes. La donante es muy tímida. Es hermosa. Pero se han encontrado y ha sido muy bello. Y ella se encarga de hacer las colectas. A ver, el donante de médula ósea es del mismo lugar. Es de San Manuel. Es de San Manuel con respecto a... Vela. Ah, es increíble. Digo, cuando a veces un donante de médula ósea de Argentina, con suerte encontrás, no sé... En el otro extremo del mundo. En Oceanía, en el norte de Europa... Bueno, los últimos fueron para Estados Unidos. Tandil, yo no sé si tenemos médulas privilegiadas. Pues la cantidad de donantes que han salido de Tandil, te diría por año, 6, 7. Bueno, lo que pasa es que ustedes han incentivado mucho también el banco de médula. Es decir, sacate un poquito de sangre para... ¿Querés estar en el banco de...? Ingresar al registro. Claro, ingresar al registro. Y ustedes han insistido mucho. Entonces, seguramente, digamos, en promedio, quizá estemos un poquito más arriba que otras ciudades. Sí, sí. De donantes de médula. Sí, no era un mes que tuvimos la última persona que le pidieron las muestras porque te vuelven... Volven a rechequear. ...se repite, se rechequea. Uno no tiene salud eterna y estás 10 años en el banco. Ah, eso no sabía. 10 años desde que ingresás al banco. Sí, por eso se puso 40 años como límite porque te llevan hasta los 50. Dicen que después de los 50, la gente que tiene más de 50, dicen que empezamos a tomar... Uy, dije empezamos. Uno empieza a tomar medicación. Ya estamos... Acá hablamos todos menores de 50. Sí, por supuesto. Sub 50, sí, claro. Es más, sub 40 diríamos. Realmente es notorio, pero cada vez la gente se comienza a medicar con medicaciones crónicas antes. Y eso para el donante de médula ósea no está bien. Uno intenta que sea lo más bueno posible. Sí, lo menos medicado posible. Lo menos medicado posible. Lo más natural, digamos. Pero, por ejemplo, no sé, yo creo que... Sí, creo que vos sacaste también para médula. Sí. Pero ya cumplí, ya pasé los 50 y como buen cincuentón hay que bajar el colesterol con medicación. Por ejemplo, suponete que hubiera alguien en el mundo que es compatible con mi médula ósea. No, eso se te analiza. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Ya quedás afuera directamente? No, no, no. No, eso se ve y se ve los índices de compatibilidades que hay. Obviamente que uno no hay límite para ser donante cuando es dentro de su vínculo... Del grupo familiar. Del grupo familiar o genético. Eso no han donado niños para hermanos y gente mucho mayor. Claro. Eso es aparte. Primero, siempre que hay un paciente que requiere un trasplante de médula ósea, lo primero que se hace, porque la compatibilidad es mucho mayor, es buscar dentro de su grupo familiar. Eso. Hagamos un poquito de historia cortita, una historia cortita de dos personas que se casaron en el Hospital Ramón Santa Marina. Pero que ayer... El sábado. El sábado fue la fiesta ahí en la puerta del hospital afuera de los jardines. El sábado fue una peña porque creo que su hijo está dentro de la peña y se le regaló dos bailes y salió y se ve un video bailando con su señora extremadamente emotivo. Pero, a ver, excelente persona, excelente paciente, familia. Para él vino a donar mucha gente. Mucha gente. ¿Cómo se llama él? Darío. Darío. Darío ahí estaba con su hijo. Darío con Jeremías. Micaela es la hija y son esos momentos, yo les decía, donde te gana, te gana la persona, la emoción por sobre cualquier cosa como profesional. La verdad que yo nunca había visto un casamiento, no lo vi personalmente, pero lo compartieron los compañeros y ver a enfermeras médicas, las enfermeras tirando arroz. Claro. Y son esos momentos que te quedan para toda la vida. Del trabajo me recontra emociona porque la verdad que Darío es lo más. Paciente, no sé, queja, siempre entras y está con una sonrisa él esperándote. Y la familia, todos. Teresa, Jeremías. Son esas cosas que se viven y que decís, mirá lo que, a veces las vemos en repeticiones de otros países y pasa acá, pasa acá. Vemos, bueno, muchísimos bailarines que se dieron cita por allí. Es la primera vez, creo yo, para ver. Bueno, estaba Juan de Guardia y Juan nos iba mandando, bueno, Juan nos pedía que fuéramos para allá, él quería ser peña. Él quería salir a bailar. Juan está de Guardia. Sí, sí, bueno, a él más le gusta el folclore que rodea a la peña. Claro, me imagino, me imagino, me imagino. Juan está de Guardia, abandó un rato. Pero dice que fue terrible, fue altamente emotivo. Nosotros le contamos a la audiencia que estamos viendo una peña gigantesca bailando, digamos, entre el monumento a Santa Marina, que está sentado, viste, Santa Marina, que te recibe sentado ahí en el... Siempre de espaldas los pecanos. Siempre de espaldas. Bueno, entre la escalera y Santa Marina, una peña gigante bailando, la mayoría con las prendas propias de la peña. Y bueno, Darío mirando. Primero sentado en la silla de ruedas, después se paró. Se paró y bailó. Se paró en la puerta del hospital. ¿Y la historia de esa de amor cómo viene? A ver, ¿algún detalle de esa historia de amor? Porque ellos vivían juntos ya hace años, ¿no? 34 años. 34 años, es lo que se sabe. Yo creo que Jeremías tendría que relatar, porque son ejemplos, ejemplos de vida donde uno percibe y vive el amor. Porque ahí, ese momento yo creo que todos los que estaban, yo lo tendría que haber llevado a mi marido, capaz que le hagan ganas de casarse. ¿Ah, todavía no se casaron? No, todavía no. ¿Te querés casar en el hospital? No creo que se casaron en el hospital. Te lo organizamos, si querés. Él tiene miedo de la despedida de Saltero y de la fiesta, porque yo por más que le diga, no, no hacemos fiesta, él sabe cómo son mis amigas. Ah, vos decís que corre peligro. Yo voy a terminar todo con el carnaval carioca en el medio de la Plaza Independencia. Creo que Jeremías posteó, me siguen enseñando lo que es el amor. Fue muy fuerte. Mirá, qué lástima que justo el video quedó torcido, perdonen. Ah, sí. La última parte no la podemos ver, que es justo cuando bailaba Jeremías, que le cuento a la audiencia, a ver, no solamente, claro, para salir del hospital o para moverte adentro del hospital o de un nosocomio, sí o sí, por más que puedas caminar, tenés que hacerlo en silla de ruedas. Por protocolo, tenés que ir en silla de ruedas, por más que puedas caminar. Pero ahí se levantó de la silla de ruedas, no solo se levantó, que si no se puso a bailar. Ah, no, capaz que no lo tienen todavía. Tengo el video de él bailando con Teresa. Es que lo tengo acá, pero está torcido. Está girado. Está girado, perdón. Creo que lo hizo una enfermera. Ah, bien, 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 bien. También creo que... Y ha sido repercusión nacional por lo que se entendió. Sí, señor. Ha sido... Te ha tenido repercusión nacional, es verdad. Sí, sí. La verdad que sí, y toda la ciudad con movida. Qué lindo. Son esos momentos que se viven en el hospital, como hay todos. El otro, para el Día de la Sanidad, desde la clínica Chacabuco, por ejemplo, nos recordaban lo que se vivió en pandemia. Y uno lo ve, parece tan lejano, chicos. Y de la sanidad que fue el sábado. Exacto. Ni hablar nuestras vestimentas. Pero todo lo que vivíamos adentro, cada logro, cada paciente que se iba externado, que había superado el COVID. Yo tengo una señora mayor que dice, superé a mi marido. Porque le decimos, bueno, le aplaudíamos, qué bien. Y la señora dijo, y si superé a mi marido, no voy a superar esto. Se nota que no había tenido una buena... 93 años. Estuvo mortal, dice. Qué grande. Pero en ese momento también, el poner música, el intentar compartir el pequeño momento que podíamos estar con un paciente que sabíamos que había estado aislado, sin poder verse. Se vivieron momentos muy fuertes durante la pandemia y demás. Sí, claro. Y en el hospital tenemos esto. ¿Y sí? Estos momentos donde la vida y el partir nos generan... A veces van de la mano también. Van de la mano, sí. Sí, sí, sí. Ya estamos con el tiempo cumplido, nos quedaremos un ratito más, pero reiteramos, Graciela, en el cierre. Por supuesto. Por toda la mañana. En el cierre, reiteramos, por favor, lo que es para mañana previsto. Mañana, martes 24, de 8 a 10, en la escuela Media 4, Villa el Dulce, como todos la conocemos. Recuerden, más de 18 años, más de 50 kilos de peso. Se puede desayunar, por favor, señores, desayunar. Té, mate, café, menos leche, ni grasas. Y sentirse bien y sano. Correcto. Y lo más importante, el hospital funciona con 5 donantes diarios. Bien. Estamos de lunes a sábado, de 7 y media a 11. Lo recibimos, lunes Graciela, martes Guadalupe, miércoles Verónica, jueves Héctor, viernes Corina, sábado Juan, todos los días, Laura y Jessica, y Mirta y Cecilia. ¿Qué está? Ahí está el fixture repartido. ¿Qué está? Día por día, sí, sí. Se tienen que quejar de algunos, ¿sabes? Ahí ya saben todo. Ahí está. Bueno, Graciela, sí, dale. De lunes a sábado, 7 y media a 11. Se va directamente sin turno. Perfecto. Muchísimas gracias. Cinco diarios. Cinco diarios necesitan. Graciela Doñate, de Hemoterapia. Gracias, Graciela. De nada, chicos. Un placer. 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 Un placer.